Hola, hola a los que se van sumando. Hola, Vane. Vamos a esperar un poquitín, que se siga sumando la gente. Hola, Cele, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, vamos a ir empezando. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Paula Rubio. Soy artista y canalizadora y, bueno, la co-creadora de este oráculo Mensajes de Gaia y el Cosmos, con el cual estamos encontrándonos. Hola, cuña, ¿cómo estás? Hola, Lau. Y, bueno, hoy vamos a iniciar esta serie de encuentros que, en realidad, comenzó como una, no sé, algo espontáneo que surgió en el momento de querer conectar con las cartas para un mensaje para todos. Y, bueno, y luego decidí esto de empezar a compartir estos encuentros de forma más frecuente, ya dejarlo fijo para todos los días lunes, tener estos encuentros tanto por Instagram como por Facebook. Van a quedar igualmente grabados luego en mi canal de YouTube, al cual les invito a suscribirse. Me encuentran como Paula Rubio, Arte Canalizado. Así que, todos los lunes vamos a estar a las 6 de la tarde, hora de Argentina, haciendo estos encuentros, en donde, bueno, voy a ir haciendo diferentes tipos de tiradas. Van a poder elegir, es como una especie de juego, ¿no?, donde ustedes pueden elegir su mensaje previamente y luego aquí vamos a descubrir de qué se trata y qué es lo que llegó para cada una de ustedes. Y vamos a hacer también, dentro de lo que se pueda, algunas tiradas en vivo, como hicimos la semana pasada. Así que, bueno, gracias a todos por estar aquí, por participar, por este encuentro. Y vamos a ir dando comienzo, ahora en unos segunditos. Aprovecho, mientras se va juntando la gente, para recordarles a los que están interesados que este jueves, al igual que todos los jueves, vamos a estar con el programa de Tejiendo Redes de Conciencia, apuntado justamente al despertar de la conciencia, a ir ampliando cada vez más la mente, abriendo cada vez más el corazón, abriendo cada vez más los ojos y comenzando a crear juntos una nueva realidad. Este jueves, hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Martín. Este jueves vamos a estar junto a la hermosa Elsa Farrús, que nos va a acompañar en una entrevista muy, muy bella, en donde vamos a estar hablando del rol del divino femenino en este despertar tan grande de conciencia que hay hoy en día. Hola Estela, ¿cómo va? Entonces, bueno, vamos a estar hablando con ella, ya nos va a estar contando un poquito acerca de todas las cosas que estuvo canalizando, muchos de ustedes ya la conocen. Así que, bueno, vamos a compartir un poquito más con quienes aún no. Esta semana voy a estar ya posteando el flyer con toda la información, para los que quieran sumarse desde otros países. Es a las 6 de la tarde, hora argentina, ¿sí? Muy bien. Vamos a comenzar a trabajar ahora con este oráculo tan especial, que para los que no lo conocen es un oráculo canalizado, que está hecho a partir de las obras que fui pintando en este tiempo, algunas de ellas en realidad, porque en realidad son muchísimas. Para la gente que está haciendo preguntas ahora, les voy a pedir que lo hagan después, porque si no después empiezan a entrar todos los mensajes y al momento en que yo los invito a hacer las preguntas, me quedan muy atrás y no los voy a ver. Así que cuando yo les avise, ahí me van haciendo las preguntitas, ¿sí? Después de hacer la devolución de cada una de las cartas que eligieron. Les estaba contando, bueno, de este oráculo que fue creado a partir de algunas de las obras que fui canalizando en diferentes momentos. Y, bueno, a partir de ir dándome cuenta que esas obras eran como arquetipos, que cada una tenía un significado y una energía puntual con la cual trabajar, y a partir de ciertas señales que me fueron llegando, fue que decidí crear este oráculo para poder compartirlo con todos. Y, bueno, invitarlos a probarlo, a conocerlo, para los que no lo conocen, muchos de ustedes ya lo tienen. Pero, bueno, para los que no, esta es una buena forma de comenzar a trabajar con él, aunque sea desde esta manera. Esta vez lo que hice fue, al momento antes de sacar las cartas, pedir una guía para esta semana, ¿sí? Hola, Adriana, muchas gracias. Fue pedir, preguntar, ¿cuál es la energía o en qué tendríamos que estar trabajando esta semana? Según la energía que está entrando, según las cosas que se están moviendo. De acuerdo con eso, llegaron tres cartas y cada uno habrá elegido, me imagino. El que no eligió aún, les recuerdo, la primera carta tenía puesto arriba una cornalina, la carta del medio, un citrino y la tercera carta tenía un hematite. Así que, bueno, ahora voy a comenzar a ir contándoles un poquito de qué se trata cada uno de estos mensajes y qué es lo que salió. Tengan presente cuál es la carta que eligieron, así se van enterando. La primer carta que salió es esta. Ahí se ve mejor. Esta carta se llama Vuelve a ti y dice, no permitas que tus emociones te controlen. Bueno, en esta carta está esta maestra hermosa que es una de mis guías, que es María Magdalena. Esta es la que corresponde a la piedrita de cornalina, ¿sí? Yo ahora les voy a leer el mensaje. Vamos a charlar un poquito después sobre esta carta. El mensaje dice así. En los momentos de caos, observa cómo todo se mueve y gira a tu alrededor y mantente en tu centro. Que de ese lugar de paz y estabilidad nada logre moverte. Que en estos momentos logres tú conservar la calma, el orden en el desorden, que puedas hallar en ti la paz. Ante cada obstáculo, ante cada desafío, ante cada momento difícil que atravieses, siempre vuelve a ti. Encuentra en ti tu remanso y tu paz, tu mar de aguas calmas, en el templo de tu propio ser. Si las emociones te desbordan, si tus pensamientos no se detienen, si has salido de tu eje, si has desconectado, siempre puedes decidir volver a ti. Siempre puedes elegir en qué lugar permanecer, si ubicarte en el centro del huracán o ser quien se deja arrastrar en la corriente. Cada una de las pruebas que se presentan, que a veces puedes considerar injustas, innecesarias, inmerecidas, existen para tu transformación. Para que el amor, en sus distintas formas, florezca con fuerza en ti. Y puedas así transformarlo transitado, en luz. Que la fuerza del amor te atraviese y te transforme, hasta que tu corazón de diamante brille con toda su real potencia y luz. Bueno, este mensaje es hermoso. Y este mensaje lo siento muy para este momento presente, para este momento que todos estamos atravesando, para esta gran prueba que estamos atravesando, este gran aprendizaje. Y es una prueba muy grande esto de controlar las emociones, ¿no? Porque las emociones están ahora como disparadas, cada vez que van sucediendo... Hola hermosa, ¿cómo estás, Jorgelina? Cada vez que vamos recibiendo nuevas noticias y que, bueno, vamos conectando con diferentes cosas, las emociones es como que a veces puede pasar que se salgan de control y nos desbalanceen un poco a nosotros, ¿no? Esta carta está justamente María Magdalena, que es, como les decía antes, es una de mis maestras. Y ella representa para mí lo que es la fuerza y la certeza de estar en conexión y de estar centrados en uno mismo. En uno mismo no me refiero a centrados en el ego, sino a estar centrados en nuestra divinidad, en quienes somos realmente. Bueno, y ella se presenta justamente en esta carta tan especial. Cuando hablamos esto de las emociones que se disparan, estamos hablando de estas emociones de baja frecuencia que a veces surgen. Y en realidad se disparan para trabajar con ellas, ¿no? No es una casualidad que existan las emociones, no es un error. Sino que podemos trabajar con ellas y podemos sublimarlas de alguna manera, ¿sí? Y también liberarlas y dejarlas partir de nuestro sistema, dejarlas salir, permitir que fluyan y soltarlas, soltarlas. Que eso no quede dentro nuestro. Si ustedes ven esta carta, está sosteniendo como si fuera el libro de la vida, en donde, bueno, acá no se llega a percibir, pero hay escrituras que están desvaneciéndose y se transforman en estas aves, estas palomas que están volando. Habla justamente de eso, ¿no? De no permitir que esas energías densas queden dentro nuestro y permitir a través de la luz poder sutilizarlas y poder hacer que sigan su camino, ¿cierto? Esta carta nos invita a, en un momento de caos, poder hacer un stop, poder detenernos, poder estar en el momento presente. Nos habla de eso justamente, de ese estado de presencia desde el cual podemos volver a nuestro eje, volver a nuestro centro y volver a ver las cosas con claridad. Salir del caos. Por eso hablaba de esto de estar en el ojo del huracán, en ese lugar de calma, viendo como todo gira alrededor, pero uno estando en el centro, en conexión, en conexión con uno mismo, ¿sí? Habla también de poder hacer esta elección, porque en ese momento, aunque parezca que no, también tenemos la posibilidad de elegir dónde queremos estar y cómo queremos atravesar la prueba que nos toca. La prueba nos toca a todos, pero es importante desde qué lugar lo estamos transitando. Si elijo tomar un poquito de distancia, elijo volver al corazón, volver al centro y de ahí puedo ver las cosas con otros ojos y puedo actuar de una forma más calmada y más centrada, ¿sí? Muy bien. Habla también de ser nuestro propio guía y nuestro propio maestro, ¿no? Cuando logramos ese autodominio, autocontrol de las emociones y principalmente de los pensamientos y dejamos de que sean, dejamos de permitir que los pensamientos anden erráticos por nuestra mente, manifestando cualquier cosa, sino que podemos llevarlo al lugar hacia donde nosotros queremos llevarlo para que eso, que se plasme, sea algo positivo y benéfico para nosotros y para todos. Bien. Voy a darles ahora un ejercicio. Primero, no es el ejercicio que acompaña el libro porque se trata de una meditación y, bueno, no quisiera hacer la meditación ahora porque se va a tornar como muy largo, pero sí quisiera darles una propuesta de un ejercicio para hacer, que es el de escribir una carta de liberación emocional. En esos momentos en donde sentimos que no podemos manejar ni nuestros pensamientos ni nuestras emociones, estamos en ese estado que sentimos que no podemos controlar absolutamente nada, lo mejor que podemos hacer es soltar y dejar ir eso que estamos sintiendo. Y esto no es esconderlo, no es hacer de cuenta que esos sentimientos o esas emociones no están, porque eso es peor todavía, pero sí liberarlos de nuestro sistema, dejarlos salir de adentro nuestro. Entonces una buena forma es escribir una carta, volcarlos al papel, dejar que eso fluya. Hola, Julio, ¿cómo estás? Dejar que eso salga de nosotros, porque una vez que eso sale, puedo releer lo que escribí, puedo darme cuenta si las cosas eran realmente así o si era por el estado en el que estaba, que estaba viendo las cosas de una forma confusa. Puedo hablar con la persona en cuestión con quien quizás tuve ese mal momento que me llevó, o sea, me fue llevando a un estado en el que no quería estar y poder hablar de otra forma, porque los pensamientos ya se empiezan a ordenar. Cuando uno los baja al papel es como que todo se va ordenando dentro de nuestra cabeza y empieza a ocupar el lugar que realmente tiene y podemos ir a un estado de un poco más de calma y rever las cosas de otra manera. Podemos hacer como una especie de catarsis en esa escritura, volcar todo y después quemarlo, quemarlo para que el fuego purifique toda esa energía. Así que bueno, los invito a hacerlo. Y otra forma es a través de la respiración. Siempre que yo voy respirando la situación que me llevó a esa instancia y en conciencia permito que el aire entre, se transforma en luz y al exhalar vaya sacando todo eso de adentro mío. Entonces esa es otra forma en la que puedo trabajar también, permitiendo que esa energía se vaya liberando y para poder ir poco a poco volviendo al centro. Bueno, esa es la primera carta. Vamos a ir con la segunda carta. Esta carta se llama Fuerza Interior. Vamos a ver, ahí se ve bien. Y aquí. La voy moviendo, porque estoy transmitiendo en directo por Instagram y por Facebook. Esta carta dice, la fuerza del corazón vence todo obstáculo. Les voy a leer ahora el mensajito. Y dice así. Ya es hora de avanzar, venciendo obstáculos con cada paso, abriendo nuevos caminos de luz, conductores a las nuevas experiencias que elijas vivir. Ya es la hora de avanzar, dejando lo pasado en el pasado, sintiendo cada paso dado con toda su fuerza y tu presencia anclada en el presente. Ya es hora de confiar de que la fe te conduzca a tu lugar, de que en tu corazón alado encuentres lo que has estado buscando y seas libre, libre de condicionamientos, de mentiras, de creencias en falsas realidades, libre de creer en quién eres y crear en consecuencia. No hay obstáculos que un corazón fuerte y libre no pueda superar. No hay caminos que al andar no se abran. Y no existe un presente que no sea parte de tu propia creación. El mundo en tus manos. La energía libre a tu disposición para ser canalizada con el fin que quieras darle. ¿Cómo estás utilizando tu energía? ¿Qué estás creando y manifestando en tu vida? ¿A qué fin estás contribuyendo? Percibe esta energía sagrada en ti y hazla circular. Abre las puertas para que no se estanque en tu interior. Permítele que salga, que fluya, que se expanda, más allá de todo intento de control y que el circuito de dar y recibir se reactive. Activa la energía femenina en ti sin importar tu género. Sutilízate, enraízate, conecta en tus pasos con la madre y abre tu corazón para que el cielo entre. Conoce tu fuerza, nútrete para poder también nutrir tu entorno y tus relaciones. Para dar al mundo tu mejor versión. El universo en ti y tú en cada rincón de él. Somos uno. Bueno, esta carta nos habla claramente de confiar en la fuerza del corazón. Es como medio repetitivo el mensaje en realidad. Porque hablan las tres cartas, cuando vean la otra también, habla un poco de volver a ese estado de equilibrio, de volver al eje, de volver al centro, de confiar en la fuerza del corazón y confiar en que el amor es el poder más grande que tenemos para manifestar lo que queremos. Más grande que el miedo incluso. Nada más que es cuestión de elegir en qué polo me paro. Si voy hacia un lado o hacia el otro. Desde qué lugar hago las cosas. Y conocer nuestra fuerza. Enterarnos de que ese poder lo tenemos dentro nuestro para poder hacer lo que querramos con él. Y cuando hablo de fuerza, no hablo de fuerza física. No hablo del esfuerzo. No hablo de sacrificio. No hablo de poner el cuerpo para poder hacer las cosas. Como estábamos acostumbrados o como hacían tal vez nuestros padres. Esta cuestión de hacer todo a base de sacrificio. Cuando hablamos de fuerza, en este caso, hablamos en realidad del poder que tenemos cuando estamos en conexión con la fuente y con nuestro ser. Que es un poder que es ilimitado, que es infinito. Y que absolutamente todos lo tenemos. No son algunos. No hay elegidos. No hablamos de unas pocas personas que son poderosas y mágicas y otras que no lo son porque no tuvieron suerte en esta vida. En realidad, todos tenemos la capacidad de poder despertar ese poder dentro nuestro. Y básicamente se trata de poder reconocerlo y de reconocer quiénes somos. El reconocer ese poder implica también dejar de ser víctimas de las circunstancias, de la situación, de todo. De otras personas. Porque cuando reconocemos ese poder nos damos cuenta que nosotros creamos el escenario en el que estamos viviendo. Paz, vamos por la segunda, la del medio, el citrino. No sé si ya pasó tu mensajito. Y es principalmente confiar en ese poder. Que a veces nos cuesta el confiar en nosotros mismos. Estamos tan acostumbrados a poner nuestra confianza afuera en el otro que a veces cuesta el darnos cuenta que necesitamos poder confiar. Volver a confiar en nosotros y en todo lo que podemos ser. Esta carta es una invitación a ver cómo estoy utilizando mi energía. De qué manera estoy creando lo que estoy creando. Si lo estoy haciendo en conexión con el corazón y con la fuente o lo estoy haciendo desde el miedo y el esfuerzo. Cada día es un desafío. Claro que sí. Claro que sí. Sol Nanu. Este año dejé mi carrera y empecé a dedicarme a lo que me gusta. Y fue duro, pero cada día es un desafío. Es un hermoso desafío. Y yo también lo atravesé. Y vas a ir modificándolo. Y ese desafío va a ir cambiando. A medida que vas confiando más y más en vos. En el universo. Y en tu misión. En por qué tomaste una decisión tan grande. Siempre hay un para qué. Y yo lo pasé. Yo lo pasé también en mi camino. Salí de un trabajo en donde ganaba bien. En relación de dependencia. El sueldo seguro a fin de mes. Para dedicarme a hacer lo que ahora hago. Nada más que en ese momento no sabía que iba a hacer esto. En realidad estaba recién empezando todo este caminito de lo que era la canalización y la pintura. Wow Paula, justo ese era el que elegí. Salió algo así la semana pasada. Como de conectar con nuestro potencial y nuestra luz. Es que en realidad son todos mensajes muy para este momento actual. Para este momento presente. Y eso principalmente es lo que tenemos que hacer. A veces me han preguntado en algunos posteos como ¿qué me dicen? Hoy me preguntaron ¿qué te dice el cosmos sobre el virus? Y en realidad no me dice nada. Porque el poder lo tenemos nosotros. Hay muchos futuros posibles. Hay muchas posibilidades de que pasen diferentes cosas. Desde cosas fantásticas como el despertar de la conciencia de toda la humanidad. y poder crear el mundo que deseamos hasta lo más terrible. Porque en realidad están todos los futuros ahí. Nada más que es elegir dónde quiero estar. Elegir cómo quiero vivir. Y actuar y principalmente vibrar en consecuencia. Y accionar en coherencia con eso. Así que bueno, no sé. Me van llegando cosas y yo voy hablando. A veces me voy un poco de tema. Sepan comprender. Muy bien. ¿Qué dice Adri? Yo dejé la escuela también y me dedico de lleno a esto. Lo decidí antes de la cuarentena. Buenísimo Adri. Genial. Genial. Es terapeuta, sí Adri. Es terapeuta espiritual. Y sí, es un trabajito día a día. De ir confiando cada vez más en nosotros mismos. Y en nuestra luz. Y en quiénes somos. Porque por algo elegimos venir, como siempre lo digo. En una época tan complicada. Y tan maravillosa al mismo tiempo. Tan difícil y tan mágica. De la humanidad. Y nosotros elegimos estar acá en este momento. Imagínense que por algo es. Así que bueno, es un poco... Por eso se instan. Todos los mensajes llevan tanto a volver al corazón. Volver al corazón. Porque ahí es donde está nuestra verdad. Dónde está el por qué estamos acá. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué vinimos? Toda esa información está en el corazón. Entonces, muy importante volver a conectarnos. Y ahora les voy a dejar un ejercicio. Para el que lo quiera hacer después en casa. Ustedes saben que todas las cartas de este oráculo traen, aparte del mensaje canalizado, toda una explicación acerca del significado de la carta. Y trae también un ejercicio alquímico. Que ese ejercicio, en realidad, es para poder integrar la energía que cada carta me propone. A veces el ejercicio es una meditación. A veces es un ejercicio de autoobservación o de creatividad, de pintar, de expresión, de escribir, de conectar con algún guía en particular. En este caso se trata de un ejercicio de autoobservación y anclaje de energía. Lo que tendrían que hacer es. En principio pueden tomarse unos minutos, cerrar sus ojos. Y ir recorriendo cada una de las áreas de su vida. Ir observándose en su día a día, en su trabajo, en su familia, con la pareja, con los círculos sociales, en los proyectos. Ir observando cada una de las áreas de su vida. Ir observando y prestar especial atención y ser muy honestos en cómo se encuentran en cada área de la vida. Si se encuentran plenos y pletóricos o si están insatisfechos, si no es lo que quisieran, si quisieran algo diferente y todavía no lo han logrado. Y están en un lugar en el que no quieren estar. Entonces, una vez después de hacer esa autoobservación, lo importante es autoanalizarse. O sea, observarse y decir, bueno, ¿de qué manera contribuí a que esta situación se manifieste? Porque recuerden que somos creadores y que las situaciones no suceden solas. Si suceden es porque las creamos y si las creamos es por algo y es porque hay un aprendizaje allí para nosotros. Pero también recuerden que lo podemos modificar. Así como somos creadores de algo que no nos favorece, podemos modificarlo y crear algo que sí necesitemos, que sí nos haga bien. Obviamente una vez después de darme cuenta y de haber aprendido. Está bueno que se hagan algunas preguntas como si, ¿desde qué lugar crearon lo que crearon? O sea, si yo estoy ahora en un trabajo que me hace mal, que no me gusta, que me quita energía, que me baja la frecuencia, ¿cómo llegué ahí? ¿Por qué terminé en esta etapa de mi vida en ese lugar? ¿Por qué no estoy trabajando de lo que me gusta? Entonces empezar a ver de qué manera contribuí desde mi energía, desde mis actos, desde mis decisiones, desde mis pensamientos, desde mis creencias, desde las carencias que arrastro, desde lo que traigo de mi clan. ¿Cómo terminé en un lugar en el que no quiero estar? Entonces lo primero es eso, primero es darme cuenta en dónde no me siento pleno. Segundo, cómo llegué ahí, cómo usé mi energía para llegar ahí. Porque de alguna forma lo manifesté, no es mala suerte, no hay mala suerte. Y después preguntarme, hacerme preguntas, preguntarme cosas como, ¿de qué manera estoy intentando lograr mis sueños o manifestar lo que quiero manifestar? ¿Lo estoy haciendo desde el cuerpo, el esfuerzo, el sacrificio o estoy usando la energía para crear? Y si estoy usando la energía, ¿la estoy usando bien o mal para lo que estoy creando? Otra pregunta que se pueden hacer es, ¿confío en mi poder? ¿Confío en mí? ¿Me creo capaz de manifestar lo que quiero? ¿Creo merecer aquello que quiero manifestar? Porque eso también, cuando yo no me creo merecedor de algo, por más que haga todos los pasos del secreto, no va a suceder. Porque si yo no creo que algo me lo merezco, no se va a dar. Entonces es muy importante que analicen sus creencias también. ¿Y qué creen merecer realmente? Otra pregunta que se pueden hacer es, ¿creo que mis sueños dependen de otros? Porque a veces nos decimos a nosotros mismos o nos creemos que no podemos materializar un sueño porque mi familia, porque mi madre, porque mis hijos, porque la suerte, porque el país. Y obviamente esas circunstancias existen. No estoy diciendo que eso no existe o que uno se está inventando las cosas. Sino que uno las fabricó para poder atravesar un determinado aprendizaje. Entonces, bueno, eso es algo de lo que se pueden ir cuestionando a ustedes mismos. Y una vez que ya hicieron toda esa autoobservación, está bueno que puedan crear su frase de anclaje. Una frase de anclaje es como si fuera un mantra que pueden repetirse a diario, que lo pueden escribir, que pueden hacer un dibujo que lo represente y escribirlo y tenerlo en un lugar visible y verlo todos los días. Y es una forma de volver a reprogramarnos. Así como desde la inconsciencia logramos fijar en nosotros una creencia negativa que nos hizo manifestar un presente que no nos viene bien, podemos reprogramar eso desde la visión día a día de esta nueva energía que estoy anclando a través de la palabra. Repetirlo, cantarlo, como si fuera un mantra. Sean creativos, usen la forma que a ustedes les venga mejor. Hay gente que se lo escribe en el espejo porque ahí se ve todos los días, entonces no hay modo de que no vean esa frase al menos mínimo una vez por día. En realidad la vemos más veces, más ahora que estamos en la cuarentena y estamos todo el tiempo en casa. Pero esa es una muy buena forma de ir reprogramando la mente. Adri me pregunta si puedo dar un ejemplo de frase anclaje. Soy poderosa y soy capaz de manifestar lo que necesito para mi vida, por ejemplo. A partir de ahí ustedes creen, o sea, creenlo en conciencia. Conecten con ustedes mismos y ábranse a recibir esa frase de anclaje. Hola, llegué tarde. Para los que llegan tarde no se hagan problema porque esto queda grabado, queda tanto en los perfiles como... Vibro, la mejor versión de mí, esa también está muy buena. Bien, bien. Sean creativos, sean creativos. O sea, yo les puedo dar frases, pero si salen de ustedes va a salir lo real, lo que verdaderamente necesitan plasmar. Entonces, conecten con ustedes, sientan qué es lo que están necesitando y que esa sea la frase de anclaje. A veces es una palabra, es una palabra que a ustedes ya les dispara todo ese significado y también sirve. Bien, vamos a la tercera carta. Esto es muy loco lo que pasó, porque ya me pasó varias veces y hay mucha gente que también le pasó. Pero desde que yo empecé a hacer esto de poner las cartas y que cada uno elija y hacer estos encuentros, esta carta salió en todos los encuentros. Evidentemente hay algo que no se está haciendo o debería hacerse con más frecuencia o con más intención. Y es esta carta que se llama Conexión con Gaia. Y dice, materializa tus sueños. No sé si de las personas que están aquí, ya algunas de ustedes la habían elegido en otra ocasión, pero ya veo que es la tercera vez que sale esta carta. Voy a leer igual el mensaje para los que no la conocían. Pero bueno, es obvio que es necesario para este momento para todos, ¿no? El mensaje dice, conectar a la tierra es conectar con la madre. Es manifestar en esa conexión lo que era intangible. Es echar raíces que nos arraigan a nuestro propio corazón. Es nutrirnos a nosotros mismos, procurarnos el sustento y el sostén bajo nuestros pies. Es crear nuestro propio camino a recorrer. Es materializar a través de la magia, traer lo divino a este plano, despertarlo, anclarlo para que crezca fuerte, para que se expanda, para que dé sus frutos. Somos nexo, conector y conductor de energías de luz, trayendo destellos de nuevas realidades, nuevos conceptos cubiertos de magia y fe, despertando memorias dormidas, desenterrándolo muerto, removiéndolo y liberándolo. Somos uno con la gran madre en este proceso de ascensión. Seamos canales puros para recibir esta energía y transmitirla e irradiarla. Abriendo nuestras alas al cielo y uniendo la luz de nuestro corazón al corazón cristal de Gaia. Mayma Solar me dice, la elegí también la última vez. Y sí, tiene que ver con lo que estás plasmando ahora, justamente, con materializar esos sueños. Dice, en el mensaje anterior, yo convoco relaciones que me nutren y cumplen. Ah, bien, eso, gracias, Vero, con respecto a lo que estábamos hablando antes. Muy bien, bueno, esta carta se reitera y como les decía antes, cuando las cartas se reiteran es porque el mensaje es claro y es porque, nada, es lo que hay que hacer. Así que el que le volvió a tocar es porque falta trabajar un poquito más con esa energía e internalizarla un poco más. Hoy vamos a hacer una breve meditación con la energía de esta carta que está buena para conectar con la energía de la Tierra, tan necesaria en este momento, en el que estamos como medio desconectados de esa energía. No porque querramos, sino porque muchos no tienen acceso a un lugar en donde puedan conectar con la naturaleza. A veces hay algunos casos en donde tal vez no tienen ni siquiera una ventanita con un poco de sol para poder conectar con esa energía, entonces es más difícil aún con la naturaleza. Pero bueno, podemos igual hacer esa conexión y hoy lo vamos a hacer para que cada uno pueda recibir un poco de esa energía y sepan que pueden hacerlo cuando quieran. Esto va a quedar grabado y probablemente haga como la vez pasada y deje grabada alguna meditación para conectar con la Tierra. Bien, en esta carta ustedes ven que hay una mujer, porque tiene que ver con la energía femenina. Es una mujer con alas que trae toda la energía del sol. Y esa energía, si ustedes observan, ella está con un pie en la Tierra y desde ahí salen raíces y se está anclando al centro de la Madre Tierra. Está recién apoyando un pie, pero fíjense también como todo ese vestido dorado que trae va formando parte de la superficie de la Tierra. Y de eso se trata un poco el trabajo que estaría buenísimo que hagamos todos hoy en día, que es el de esos códigos de luz que están bajando con la energía del sol. Anclarlos en este plano, ser canales, ser canales vivos para recibir esa energía y anclarla e irradiarla y de esa manera hacer que esa energía se vuelva cada vez más potente, más fuerte. Que dice Lau, mensajes mágicos conecté con la que elegí, pero también con la última, materializar los sueños. Sí, buenísimo, cuña. Es muy voz esta carta, te digo. Y también esta carta habla de la importancia de enraizarse. Cuando nos enraizamos es cuando estamos pudiendo estar presentes, es mantener ese estado de presencia en todo momento, que es lo que nos mantiene en el aquí y ahora. Conscientes, agradecidos por lo que se está viviendo, por el aprendizaje y pudiendo ver el aprendizaje. Cuando yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, estoy pudiendo ver el plano completo. ¿Sí? No estoy viendo solo una partecita, estoy pudiendo verlo todo. Entonces, el estado de presencia es súper importante. ¿Qué dice Uma Abud? Pueden venir aquí a conectar con la Tierra. Queda pactada la invitación. Abrazos, Uma. ¡Uy, qué lindo! Bueno, ella vive en un lugar maravilloso. Con unos seres hermosos, hay muchos caballos que están ahí acompañándola. Es una belleza. Gracias, Uma. Bien. El de estar enraizados, volviendo al tema, nos permite estar con la mente clara. Nos permite salir de ese estado como volátil, en donde no puedo anclar las cosas. Nos permite tener los pies sobre la Tierra. Y nos permite también materializar, porque esta energía tiene que ver con la energía magnética, ¿sí? La energía femenina. Que esa energía es la que permite la materialización. Entonces, estar en conexión con la Tierra es también hacerse cargo de los mismos atributos que ella tiene de crear. ¿Sí? Las buenas y las no tan buenas. Y al recordarnos nuestro poder, nos está invitando a hacernos responsables de lo que estamos creando también. Para los que no vieron el vivo anterior, surgió una meditación, no me acuerdo si en el anterior o en el otro, en el de tejiendo redes de conciencia, me parece que fue. Surgió una meditación espontánea que era para justamente conectar con el corazón, conectar con la energía de la fuente, la energía de la Tierra, alinearnos y crear, crear en conciencia. Así que, si quieren, lo pueden hacer. Está colgado en mi canal en YouTube. El que quiera puede ingresar. Me encuentran como Paula Rubio, Arte Canalizado, y ahí la buscan. Está la meditación y realmente sirve un montón para ahora. Perdón que llevo todo este momento presente, pero la verdad es que es algo que me parece que todos tenemos que empezar a observar y a tomar acción cada uno a su manera para tener una mejor realidad de la que tenemos hoy. Bien. Otra cosa que nos invita a esta carta es para ver qué es lo que estoy sembrando, porque lo que estoy sembrando es lo que voy a cosechar después. Entonces, son todas formas de llevar la atención a mí misma. Y si ustedes miran las tres cartas, van perfecto también para la obra. Esto de, ante lo que sea que suceda, mantenernos en el centro. No permitir el desborde emocional, no permitir que la cabeza se dispare hacia cualquier lado. Mantener la fuerza en el corazón, mantener la atención en el corazón. Ese es nuestro centro y es el lugar desde donde toda acción va a ser certera. Todas las palabras que comunique van a ser amorosas y todo lo que haga va a estar en armonía. Entonces, la conexión con el corazón y reconocer esa fuerza interna para moverme. Y, obviamente, conectar con la tierra. Conectar con la tierra para poder materializar esa realidad que todos soñamos. Así que, bueno, voy a sacar ahora, antes de hacer la meditación, voy a sacar una carta para el grupo que está conectado. Es una carta general. Cada uno lo va a vibrar de distinta manera y tal vez lo apliquen en diferentes situaciones de sus vidas, diferentes momentos por los que cada uno esté pasando. La carta que salió es esta. A ver, esperen que haga foco. Ahí está. Me la muestro para Instagram. Esa carta se llama Juego y espontaneidad retorna a tu esencia libre. Y es una carta muy linda, que en realidad es un llamado a reconectar con nuestros niños, con nuestro niño interno, con el juego, con la alegría, con el amor. Es una invitación a reconectar con esa parte tan pura dentro nuestro y que es la base de todo, en realidad. Hola, Flor. ¿Qué dice Karina? Hola, hermoso Tuarte. Muchas gracias. Hola, Su. ¿Cómo estás, Susana? Es una invitación a conectar con eso, porque a veces cuando estamos tan abrumados por diferentes cosas, estamos sobrepasados, nos olvidamos de esa parte que vive dentro nuestro y que es esencial para que podamos mantenernos bien emocionalmente. Entonces, es reconectar con eso, reconectar con nuestra niña interna, preguntarle, pueden hacer alguna meditación en Google, en YouTube. Está lleno de meditaciones que son para el niño interior, pueden hacer cualquiera de ellas en donde puedan conectar con su niña, donde puedan ver qué necesita y donde ustedes, como adultos, puedan brindarle lo que esa niña necesita para poder ser feliz y plena en este momento. Bien, no les voy a leer nada, vamos a hacer ahora la meditación de conexión con la tierra. Especialmente para aquellos que no tienen en este momento forma de conectar con la tierra, pueden hacerlo ahora en esta meditación que vamos a hacer. Y es una meditación que invita justamente a anclarnos en Gaia y a poder pedir y recibir de nuestra madre la energía que estamos necesitando para este momento. ¿Sí? Así que bueno, los voy a invitar a cerrar los ojos, comenzar a conectar con la respiración. Respiran lento, profundo. Con cada respiración van yendo más hacia adentro. Van a apoyar sus pies firmemente en la tierra. Si están sentados, traten de que la columna esté derecha dentro de lo que puedan, manteniéndose cómodos. Seguimos respirando. Con cada respiración, vamos conectando cada vez más con nosotros mismos, con nuestro propio ser. Nos preparamos para conectar ahora con la energía de la tierra. vas a visualizar un pilar de luz proveniente del centro de Gaia. Y vas a observar como esa luz va ascendiendo, va atravesando todas las capas terrestres. Esa energía continúa ascendiendo hasta llegar a ti. Vas a pedirle a la madre que te provea de la energía que estás necesitando en este momento. Tal vez necesitas paz, sostén, provisión, fuerza, vitalidad, salud, amor. Lo que sea que estés necesitando, vas a pedir recibir esa energía. Y vas a ver como ese pilar de luz que está ascendiendo, se tiñe de un color en particular, de acuerdo a la energía que vas a recibir. Vas a permitir que esa energía ascienda, es una energía de altísima vibración. Esa energía va a entrar muy lentamente a través de la planta de tus pies. Va a ir ascendiendo a través de los canales de tus piernas. Va a ir recorriendo tu columna de forma ascendente, pasando por cada uno de tus chakras. Podés atraer la energía de la tierra hacia algún chakra en particular, a ver si así lo sentís a través de la respiración. Inhalás para atraer la energía de la tierra a ese centro donde más lo necesitas. Y al exhalar, dejas ir todo lo que está bloqueándolo, lo que está impidiendo su buen funcionamiento, lo que te pueda estar obstaculizando al conectar con esta energía que estás recibiendo. Vas a sentir como con cada respiración te vas nutriendo cada vez más de esta energía pura, de esta energía vital y poderosa. Y vas a permanecer allí el tiempo que necesites solo sintiendo la conexión con la tierra, su fuerza, su sostén, sintiéndola bajo tus pies, dándote ese piso firme donde pararte, desde donde proyectarte al mundo. Sintiendo como su energía va nutriendo tus sueños para que aquello que deseas pueda florecer en expansión. Inhalas, permitís que esta energía recorra todo tu ser, se potencia dentro tuyo. al exhalar, al exhalar soltás, vas dejando ir todo bloqueo, vas haciendo lugar para que esta energía se desplace y fluya en tu interior libremente. Vas a agradecer a la Madre Tierra por esta hermosa energía. Poco a poco, estás volviendo a la aquí y ahora, volviendo a tomar contacto con el momento presente y vas a abrir los ojos. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan podido conectar. que hayan podido recibir la energía que necesitan en este momento. ¿Cómo les fue? Esto lo pueden repetir a diario, en cualquier momento que necesiten, pueden hacerse un impas, frenar un poquito. El que tiene un poquito de pasto en casa, de tierra, puede apoyar los pies descalzos en la tierra y abrirse a recibir esa energía. Siempre podemos conectarnos. Es darnos el momento, hacernos ese espacio. bien, azul fuerte y cristalino. ¡Guau! Poderoso. Un rayo violeta, necesitabas transmutar. Qué bueno. Hermanos memorianos. ¡Qué lindo! Muy bien. Gracias a ustedes por permitírselo. Bien, vamos a comenzar con las preguntas. El que quiera preguntar algo, el momento es ahora. A los que les dije antes que en ese momento no, ahora sí. Surgió mi frase de anclaje. ¡Qué bueno, Adri! Rosa y oro. Sí, está muy presente esa energía. Hagan una pregunta concreta. Así no queda un mensaje genérico y lo pueden aplicar más para su momento presente. ¡Qué lindo, Patricia! Gracias. ¿No quieren preguntar nada? Violeta y cristal. Ahí está. A ver, Adriana, me gustaría recibir un mensaje de mis guías espirituales y maestros de luz. Bueno, vamos a empezar con Face que preguntó primero y después voy a ir a Instagram. ¿Sí? Este es para Adriana Navarro, Facebook. Vamos a sacar una carta. Quietud e introspección. Conecta con el silencio. Ahí se ve. Los demás que están escuchando, aunque no haya sido esta carta para ustedes, siempre escuchen porque si están acá están todos en común unión y algo de los mensajes que hay para los demás les va a tocar también de cerca a ustedes. ¿Sí? Esta carta te invita justamente a ir hacia adentro, a hacer silencio. A veces la mente está tan activa y está tan parlanchina sugiriendo ideas y organizándonos la vida y organizando hasta nuestra evolución en algunos casos que no dejamos tiempo para la conexión con el silencio y dentro de ese vacío poder conectar con nuestro ser y escuchar lo que realmente necesitamos escuchar. Cuando hablo de escuchar hay gente que sí tiene esa capacidad de ser clariaudiente y escucha las voces de sus guías o de su propio ser superior pero no es necesario. A veces escuchar es escucharse a uno mismo, es recibir la información aún sin palabras. Pero para que eso suceda tiene que haber silencio, tiene que haber un vacío interno desde el cual pueda abrirme a recibir eso. mientras la mente está muy activa el recibir es muy difícil y hasta se puede caer en una proyección mental en creer que estoy recibiendo algo cuando en realidad es mi propia mente hablando. Así que a conectar con el silencio Adriana, espero que te haya servido. Vamos ahora a ver, voy a volver un poquito atrás a Instagram. Estoy queriendo sanar mi chakra raíz que me está haciendo falta, que hace rato lo trabajo y me cuesta. Esa es la pregunta Sol, Nanu. Avísame mientras voy respondiendo otra. Mari Vanhausen, solo agradecerte y mandarte un abrazo fuerte desde Saltán. Besotes. Adriana Pierretti, ¿se materializa la unión de pareja con mi alma gemela? Esto no es predictivo, sí puede plantear la energía que hay o tal vez lo que tendrías que preguntar Adri es qué necesitas trabajar en vos para que esa unión de pareja con tu alma gemela se produzca, ¿sí? Qué es lo que necesitas trabajar en vos. Vamos a cambiar la pregunta. Esta carta se llama Florecimiento y habla de respetar los tiempos de evolución personal. Las almas afines, las almas gemelas, generalmente se encuentran cuando están, o sea, para que se encuentren y que sea una relación armónica es necesario que ambos estén en el mismo nivel de conciencia. Si hay una de las dos almas está como más evolucionada que la otra, tiende a haber un desfasaje o un desencuentro. Entonces, tal vez lo que te está diciendo acá es que si no se dio todavía es porque falta seguir evolucionando alguna de las dos partes. En este caso preguntamos por vos. Así que por ahí seguí trabajando en vos porque cuanto más trabajes en vos, más completa estés, mejor estés vibrando, más alta sea tu frecuencia, la pareja que atraigas va a vibrar en la misma resonancia. entonces lo importante es esto de respetar tus tiempos de evolución y de trabajar en vos para que ese encuentro se pueda materializar. Espero haberte respondido, Adri. Vamos a volver a Facebook. a ver, Adriana Maya, ¿por qué lo que digo llega mal a las personas y me reclaman? Me está sucediendo mucho. Bueno, vamos a ver qué consejo, mensaje, qué es lo que te dicen tus guías. Adriana Maya en Facebook. Salió esta carta que dice Coraje inicia el viaje. Es una carta que habla de valentía, de tener el valor de ser y de hacer lo que uno tiene que ser y hacer en este plano más allá de todo. De hecho, no sé si se llega a ver, la que está delante es Madre María y atrás hay una mujer que está en una barca parada en ella como con una seguridad y una certeza que está siguiendo el camino correcto. El tema es que a veces no es lo que decimos. A veces lo que decimos es correcto y está bien y es ser fiel con uno mismo y ser coherente lo que siento con lo que expreso. A veces el tema es de qué manera digo lo que digo, de qué manera le hablo al otro. Por ahí el mensaje está buenísimo, pero a veces cuando vamos con una impronta demasiado fuerte o tocando el ego de la otra persona el mensaje se pierde en el camino y no llega al ser que es al quien le queremos transmitir ese mensaje. Muchas veces la intención es hermosa que es de ayudar a alguien pero al hacerlo de una forma tan dura la otra persona el ego de la otra persona sale a la defensiva primero y filtra el mensaje entonces el mensaje no llega y se queda en el terreno del ego así que bueno fíjate a ver si puede tener algo que ver con eso o sea lo que te está diciendo es como que no está mal lo que decís sino a veces es de qué manera lo hacemos a ver volvemos a Instagram Agus Vasile Bereil está llegando mi compañero perfecto bueno vamos a preguntar lo mismo que antes con Adri no si está llegando es una pregunta muy genérica y la respuesta va a ser genérica también porque por ahí está llegando y está en camino y no sabemos en qué momento entonces como esto no es predictivo y no te puedo decir en cuánto tiempo si podemos preguntar igual que antes qué es lo que podés trabajar en vos para que ese encuentro se materialice de la mejor forma de la forma más armónica más feliz para ambos bueno acá sentí la necesidad de sacar dos cartas la primera que salió es esta esa carta se llama privilegio y dice no te pierdas en la prueba que atraviesas o sea en la soledad muchas veces pasa cuando uno está en la búsqueda de esa pareja y en ese anhelo a veces eso es parte del aprendizaje el estar solo y de hecho la segunda carta que te salió es esta que dice autoconocimiento haz las paces con tu soledad a veces no nos gusta eso de estar solos bueno no es mi caso a mí me gustó siempre mucho el estar sola pero por qué porque lo aprovechaba para eso para conocerme saber que me gustaba estar conmigo y eso es lo que después te lleva a una vez que vos ya te conoces tanto que sabes lo que querés que tenés las cosas en claro la pareja que atraigas va a ser una pareja acorde y vas a saber si está en tu misma vibración si no pero es atravesar esa pruebita de estar en soledad para poder como dice acá hacer las paces con ellas hacer las paces con tu soledad te va a llevar a conocerte más a vos misma y a estar mejor plantada ante la vida así que eso es lo que tendrías que hacer para que ese compañero llegue conocerte conocerte y estar con vos estando sola para que después cuando la persona aparezca sea la persona perfecta para vos siempre es la persona perfecta aun cuando es una relación tortuosa también es la persona perfecta pero bueno cuanto más trabajemos en nosotros y mejor estemos más alto estemos vibrando la experiencia va a ser mejor gente bella de instagram se está por cortar voy a seguir un poquitín más acá por face pero quedan solo 13 segundos así que les mando un beso enorme a todos el que quiera seguir escuchando se conecta por facebook arte cósmico de paula rubio y seguimos acá en directo besos chau chau seguimos aquí por face denme un segundito nada más muy bien bueno a ver vamos a hacer un par más aquí y ya vamos cerrando mensaje de mi ángel artesanía artística analía y viris vamos a ver qué dice tu ángel analía dos cartas esta que dice el camino de tu alma y habla del aprendizaje cuando yo recibí esta esta imagen para realizar esta pintura me mostraron muchos portales dorados y yo iba como atravesando un portal tras otro tras otro tras otro hasta llegar a este portal final lo que me estaban mostrando en realidad son todas las ruedas de encarnaciones y como vida tras vida venimos a aprender diferentes cosas o a veces volvemos para aprender aquello que no aprendimos en la vida anterior habla de prestar atención a ese aprendizaje constante que venimos a hacer acá así que fíjate yo lo que te diría viendo esta carta es que te fijes qué cosas venís repitiendo en algunos aspectos particulares de tu vida qué situaciones o patrones de conducta o tipo de personas se te presentan reiteradamente para que veas qué es lo que hay para aprender ahí ¿sí? siempre que algo se repite es porque hay algo no resuelto y la vida se empeña en volverlo a poner adelante hasta que aprendemos lo que tenemos que aprender entonces cuanto antes vos puedas ver qué es lo que estás repitiendo y puedas darte cuenta de dónde viene a veces viene lo traemos de los mismos genes de nuestro clan venimos repitiendo situaciones que no son nuestras entonces es el momento de poder tomar la decisión de actuar diferente y a partir de ese accionar hacia otra dirección es que podemos generar el cambio ¿sí? y la segunda carta salió esta carta que habla de tu elemento y me dice tu propósito va de la mano de tus dones fíjate si no hay algo para aprender en ese sentido ¿no? si estás realmente viviendo desde tus dones desde lo que viniste a hacer desde el que es tu propósito si estás todavía en la búsqueda porque tal vez el aprendizaje tiene que ver con eso así que es cuestión de revisarte ¿sí? bueno espero que te haya servido vamos con un último mensajito ya me respondiste en esta cuarentena voy a conectarme con la madre tierra que lindo mi pregunta es ¿cómo debo seguir con respecto a mi trabajo y mudanza se realizará? bien acordate que estas cartas no son predictivas ¿sí? son como guías como mensajes guías por así decirlo yo teniendo en cuenta eso voy a hacer la pregunta voy a sacar dos cartas una con respecto a tu trabajo y otra con respecto a la mudanza ¿sí? porque no sé si van juntos o son dos cosas diferentes esta es para Marcela la mudanza salieron dos cartas esta que es transformación ya dice tú cambias y todo cambia bueno ahí está claro esto se va a dar de acuerdo con tu propia transformación si vos haces la modificación desde vos desde tu energía desde tus creencias desde tus pensamientos se va a materializar el cambio se va a dar a partir de tu propia transformación desde el cambio que vos hagas vas a poder materializar esa transformación que querés para tu vida y la otra carta que salió es esta es una carta repoderosa habla del poder del amor y es el tomar tu poder justamente es un poco lo que hablábamos antes en una de las cartas de hacerte cargo de tu poder y de tu responsabilidad para poder crear o sea fíjate que estás preguntando si se va a dar en realidad todo se va a dar dependiendo de vos es eso si vos te haces cargo de tu poder transformás en vos lo que necesitas transformar y te enfocás vas a poder materializar las cosas pero lo que están diciendo acá es que depende absolutamente de vos de tus cambios y de hacerte con tu poder personal y de crear en conciencia ¿sí? podés utilizar la meditación que les comentaba antes que está en mi canal de YouTube que es justamente para eso para crear desde la conciencia ¿sí? así que bueno gente bella los voy a ir dejando vamos a cerrar por hoy aquí los vuelvo a ver si al que quiera sumarse este jueves en tejiendo redes de conciencia junto a Elsa Farrús vamos a estar haciendo una una muy linda charla donde vamos a hablar del rol del divino femenino en este despertar entre otras cosas ¿no? vamos a hablar de muchos temas pero vamos a hablar también de todo lo que tiene que ver con crear desde el arte bueno ustedes ya saben que ella es también artista canalizadora no solo canaliza a través de la palabra sino también a través de la pintura y hace unas creaciones muy hermosas y vamos a estar también hablando de eso ¿no? una forma de materializar y de crear desde la pintura desde el arte y bueno y nos vemos nuevamente la semana siguiente el lunes próximo vamos a estar de nuevo por aquí con nuevos mensajes de Gaia y el cosmos para el que quiera adquirir las cartas porque hay varios que me estuvieron preguntando en estos días las cartas están disponibles tengo todavía en stock el tema es que no puedo enviar al exterior hasta que no vuelvan a abrir las fronteras ¿sí? puedo enviar solamente dentro de Argentina ya sea acá en Buenos Aires o en el interior del país no hay problema se pueden enviar sin ningún problema así que cualquiera que quiera saber me escribe me manda un mensajito y les cuento todo ¿sí? les mando un beso gigante que estén muy muy bien y espero verlos prontito abrazos ¡Gracias!